Franz Marc, el destino de los animales. A partir de 1910, Franz Marc empezó a representar a los animales como único motivo artístico, desilusionado con el materialismo que consideraba que estaba acosando a la humanidad. Explicó en una ocasión, los animales, con su virginal sentido de la vida, despertaron todo lo bueno que había en mí. En esta pintura de gran formato, de casi 2,7 metros de largo, Marc representa la destrucción del mundo tal y como él lo ve, y, en términos artísticos, un mundo que él también había creado. En pinturas anteriores ya había retratado caballos, tanto individualmente como en grupos, y lo había hecho en un estilo heroico e incluso contemplativo, evocando en cierto modo la magnificencia de los animales. En El destino de los animales, ciervos, caballos y zorros, animales viviendo en armonía que representó en repetidas ocasiones, se ven asediados por una catástrofe apocalíptica. La naturaleza se vuelve contra sí misma. En el reverso de la pintura, Marc escribió, y toda existencia es intenso sufrimiento. Antes de empezar a estudiar arte, Marc quería ser sacerdote. Esta frase evocaba el apocalipsis de la Biblia. También en evoca este mismo libro la frase «Los árboles mostraban sus anillos y los animales sus venas», que inicialmente iba a ser el título de la pintura antes de que Marc lo cambiara siguiendo los consejos de Paul Klee y le pusiera el título de extraordinaria sencillez que lleva actualmente. Mientras servía en la línea de frente en 1915, Marc recibió una tarjeta postal con la imagen de esta pintura. Se quedó perplejo. Es como una premonición de esta guerra, horrible y conmovedora. Me cuesta reconocer que yo he pintado algo así. La pintura quedó gravemente dañada a causa de un incendio que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, como puede verse en el lado derecho del lienzo. En 1918, dos años después de la muerte del artista, en la Batalla de Verdun, la pintura fue exquisitamente restaurada por Paul Klee, su amigo y compañero del grupo Der Blaue Reiter. 1. Caballos verdes. A diferencia de los caballos de sus pinturas anteriores, que aparecen representados como figuras heroicas, los caballos verdes de ésta aparecen como seres indefensos. Una madre llora por su potrillo que corre a ciegas presa del pánico, hacia un árbol rojizo a punto de caer, símbolo de la fatalidad. 2. Ciervo azul. En el centro geométrico de la pintura puede verse un solitario ciervo azul. Para Marc, representa la ternura. Sus colores poseen ciertas propiedades psicológicas. Marc asocia el azul con la masculinidad, la aspereza austera y el intelecto, el amarillo con la alegre feminidad y el rojo con el mundo material y la dominación. El ciervo aparece con el cuello arqueado hacia atrás en el momento en que recibe el disparo mortal, representado por el rayo de luz anaranjado que atraviesa la pintura. Restauración. Cuando Polkley repintó la parte dañada del destino de los animales en 1918, no pretendió reproducir fielmente la excepcional translucidez de la coloración original de Marc. En su lugar, se concentró en mantener la integridad composicional de la imagen. 4. Equilibrio. Las figuras abstractas y animales se penetran y solapan entre sí, formando abruptas diagonales con forma de flecha. Marc desarrolló conscientemente un estilo en el que sería imposible eliminar, añadir o cambiar ni la más fina de las líneas, sin alterar de forma fundamental el equilibrio y la tensión interna de la obra. En el destino de los animales, los fragmentos de vegetación y los haces de luz entrecruzados sugieren que existe un equilibrio total entre la vida y la fuerza destructiva.